Bien, pues este es otro ejemplo que vamos a ver hoy de una carga triangular. Vamos a ver que es un ejemplo de un muro de contención, muy usado en ingeniería civil cuando llevan el curso de inventaciones, quizás el diseño de estructuras de concreto, o algún curso de diseño de estructuras. Los muros de contención reciben el empuje de tierra. Pudiera ser también considerado un ejemplo para el diseño de alguna alberca o cisterna, ya que también el empuje de fluidos, ustedes saben por sus cursos de física que obedece al empuje hidrostático que va acumulándose con la altura o la profundidad de manera lineal. Entonces, pasemos a ver el modelo de viga. Ya saben que estamos resolviendo las deflexiones de una viga, usando la ecuación de teoría de vigas de Bernoulli. Entonces, veamos el ejemplo. Además, en este ejemplo vamos a tener una novedad que ahorita se las explico. Entonces, tenemos generalmente muros de contención, y el empuje se puede representar por una carga triangular. ¿Ok? Esa carga triangular, pues se representa lo que el terreno está empujando a la estructura, al elemento estructural. Si hacemos un modelo de viga, vamos a tener nosotros una carga triangular de esa manera. Vamos a aprovechar que podemos establecer nuestra distancia X desde la derecha, y vamos a ver que al cortar la viga, tenemos un solo segmento, un solo intervalo, nos podemos quedar con el lado izquierdo, representado ahí, o nos podemos quedar con el lado derecho, representado acá, considerando las convenciones para el cortante y momento. Nos conviene más el lado derecho, ¿por qué? Porque si nos quedamos con el lado izquierdo, la carga va a ser triangular, no, perdón, trapezoidal, no triangular, a diferencia del lado derecho, que es un triángulo. Entonces quedamos con el lado derecho, y de esta manera veremos que también podemos establecer la coordenada X desde el extremo derecho de la viga hacia el lado izquierdo. Pero ahora el cortante sube y el momento es hacia la derecha. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer es, ¿cuánto vale esta carga acá? En toda la distancia de la viga, aquí valía un valor W, pero a una distancia X de su extremo derecho, pues vale un valor que vamos a llamarle W de X. ¿Ok? Haciendo triángulos semejantes, tenemos que W es a toda la distancia L, como este valor de W de X es a X. ¿Ok? Estableciendo así nuestra relación de semejanza de triángulos. Por lo tanto, el valor de W de X a una distancia X es establecido por esta fórmula W por X entre L. ¿Ok? Entonces si nos quedamos con el lado derecho del corte, aquí la carga vale este valor que les decía acá. Y al representarla como una carga concentrada, es el área de este triángulo, W de X, que es este valor, por su base entre 2. W por X entre L por la altura entre 2, el área del triángulo, esto es igual a W por X entre 2L. Este es el valor de esta concentrada, que está precisamente en el centroide del triángulo a un tercio de X o 2 tercios desde el extremo derecho. Vamos a hacer suma de momentos ahí, en el corte, considerando positivo, contrario a las manecillas del reloj. Tenemos la fuerza concentrada con este valor. su brazo de palanca es un tercio de X, haciendo un momento negativo, y también la fuerza interna de momento es negativa. Despejando M nos queda menos W por X cúbica entre 6L. Esta es la ecuación de momentos para cualquier punto de la viga a partir del extremo derecho midiendo X. Aplicando la teoría de vigas de Bernoulli, es bien sencillo. Integramos dos veces. Pueden pausar el video si quieren. Y vean que está bien sencillo. Ahora tenemos dos constantes de integración. Para resolverlas tenemos que aplicar las condiciones iniciales o de apoyo de frontera. Reconociendo que aquí X es igual a 0 y aquí X es igual a L. Aquí la pendiente es igual a 0, además de la deflexión, porque esto va a tener una deformada de este tipo. Entonces aquí la deflexión es 0, en X es igual a L y la pendiente también. Escribiéndolas en forma matemática de esta manera, las vamos a sustituir en estas ecuaciones que tenemos acá. Primero sustituyamos la pendiente, es igual a 0 cuando X es igual a L, en la ecuación 2 que es esta. Haciendo esto llegamos a un valor de C1 indicado ahí, despejándola. Luego usamos la otra condición, cuando B igual a L la deflexión igual a 0, en la ecuación 3, y despejamos C2. Después de un poco de álgebra, llegamos a este valor. Sosteniendo el valor de C2 y el de C1, lo podemos sustituir aquí en la ecuación 3, y esa sería nuestra ecuación de deflexión, que es esta, indicada acá, cada uno de estos términos, este es 1, sobre 30. Para comprobarla, nosotros sabemos que cuando X es igual a L, la deflexión debería ser igual a 0, sustituimos todo donde hay X, el valor de L, y sí, si llegamos a 0. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación de deflexión para una viga en cantilíber, con carga triangular. ¿Triangular de qué tipo? Así, variando, perdón, desde un valor máximo W, hasta 0 en el extremo libre, y que puede representar muy bien a un muro de contención, o a un muro en una cisterna o alberca. Ok, nos vemos la próxima. Despierten todos. Ese fue Renato, no le gusta.